Hola, bueno ya he contado alguna vez que uno se tiene que ir preparando para esto de la jubilación que va llegando, llegando, lo primero que a uno le llega es esto, son las canitas que yo tengo que reconocer hubo una época que como el otro día confesaba en el auditorium de Sardinero que el auditorium de los Carabelas en el Sardinero, que así le gusta que lo digan a mis buenos amigos de los Carabelas y por eso así se llama, digo como el otro día confesé que hubo un tiempo que me teñía yo el pelo pero mi esposa me decía, no Antonio, te quedas fatal, y es verdad, tengo que reconocer que después de un tiempo bueno, lo primero que hice cuando empecé a aclarear fue raparme y me quedé sin pelo la cabeza en plan moderno, como el guardiola y esa cosa, y chicos, no, no, me decían que sí, pero yo no digo bueno, me lo voy a dejar y me teñí, y bueno, así estuve un tiempo y tengo incluso me dejé melena y tal, teñida, y digo, me voy a hacer hasta coleta, ¿no? pero claro, no, yo no sé qué pasa, que cuando una mujer se tiñe el pelo queda preciosa o sea, chachi piruli y no se nota, se le nota muy normal pero cuando nosotros nos teñimos el pelo, una pinta chuchurrillo de viejo verde o sea, se nota, con lo cual mira, lo que hay es lo que hay y las canas aquí están, digo que entonces para la jubilación a la que todos llegamos y pobre del que no llegue, pues lo primero que se viene son las canas, ¿no? luego ya pasan los años y tal, y al momento te jubila, bueno, y yo para mi jubilación y pasar mi tiempecito allí en Santiago, en Santiago de Cuba ya estoy preparando unas habitaciones que, bueno, que van a estar a disposición de los amigos cuando, eso sí, con un precio módico pero de verdad, en una casa con una gente maravillosa de confianza vais a estar como en casa, como yo voy a estar va a ser mi casita allí en invierno pero bueno, el resto del año que yo no estaré allí porque evidentemente el verano como Santander no hay lugar para disfrutarlo y para pasarlo pues nada, va a estar también para vosotros bueno, pues una de las cosas que a mí me hace ilusión y que allí se van a hacer son descargas de soneros y tal nos vamos a reunir músicos y a cantar y yo me estoy preparando con este instrumento, con el ukelele estoy aprendiendo cancioncitas para bueno, pues para yo también como siempre me han cantado que aunque cante mal y toque mal pero me lo paso como los indios y esta es una de ellas que estoy yo aquí preparando y que, bueno, no la tengo dominada porque no tengo aquí la letra delante pero a ver que os parece a ver entonces me vais a permitir que mire para abajo en vez de mirar para la cámara porque cuando me sepa la letra y las ausas pues entonces lo haré lo haré de corrido ahora tengo que estar mirando para abajo vamos a... mm-mm Música Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía Más me destruye la incertidumbre lo que estoy pasando y es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando que a besos yo te levante a rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche más cuando llegue la aurora llena de goce se fundan en una sola tu alma y la mía se fundan en una sola tu alma y la mía soñando contigo queriendo que se cumpla y que se cumpla nuestro idilio de amor 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 Y que termine la espera porque sin ti Que no es lo mismo, que no, que no es lo mismo, que no, que no es lo mismo Esto en unos años para cuando me llegue el tiempo de la jubilación ya lo tengo niquelado Así que os invito a disfrutar esta descarguita y esta fiestecita Eso sí, con un buen ron, el bombón de los rones de Santiago de Cuba Como le dice mi amigo Raúl, que va a estar allí encargado cuidando de los que queráis pasar allí unos días en Santiago de Cuba Mira, este, este, este es el auténtico bombón que es el ron Santiago de Cuba 11 años Yo siempre me traigo para acá un par de botellitas para las celebraciones, para Navidad y esas cosas Así que nada, en unos años, ahí os espero, con la rumbita